Bienvenidos familias un día más a lo de recetas caseras. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos perfectamente bien. El día de hoy les voy a preparar una mermelada de piña casera que les va a encantar. Solamente lleva tres ingredientes y no lleva pectina. ¿Qué es la pectina? Es lo que le da esa consistencia espesa, esa consistencia de mermelada, pero no la vamos a necesitar y ustedes verán cómo va a quedar eso. Se los voy a enseñar paso a paso y lo mejor de todo es que ustedes pueden utilizar esta mermelada para comer tostadas, para comer con galletas, para relleno de bizcocho, que tengo el bizcocho en mi canal, lo pueden buscar. También para tostada francesa, lo pueden utilizar para acompañar con panqueques, con un sinfín de recetas y esas que les mencioné, todas las tengo en el canal. Así que quédense al paso a paso porque les va a gustar muchísimo. Bien, y los ingredientes para nuestra maravillosa mermelada de piña son estos tres únicos ingredientes. Vamos a estar utilizando piña, esta no debe de estar muy madura. Yo voy a sacar de aquí tres tazas. Voy a utilizar media taza de azúcar, en este caso yo le estoy utilizando crema porque es un poco más saludable, pero si ustedes quieren la pueden utilizar blanca. No hay problema con que utilicen cualquiera de las dos. Y voy a estar utilizando el jugo de medio limón. Estos son nuestros ingredientes. Ya para nuestra preparación, yo tenía mi piña ya lavada y pelada y le había quitado todo lo que son los ojitos, toda esa partecita que se le ven oscura. Yo se la había quitado porque debe estar libre de esto. Ahora lo que voy a hacer es acortarla y picarla. En este caso, esta parte no la vamos a utilizar. Esta parte durita, esta se la vamos a retirar. Ustedes aquí le van a picar del tamaño que ustedes quieran. Depende si le quieren que le queden los trozos grandecitos, si le quieren que queden los trozos pequeñitos o también ustedes pueden cortarla y licuarla con un mínimo de agua. Ustedes la cortan en trocitos y la licúan si no quieren sentirle los trocitos a la piña. Yo la hago así porque a mí realmente me gusta sentirle los trocitos. Pero la vamos a picar pequeña en este caso. Esta la vamos a ir midiendo hasta que obtengamos tres tazas de estas llenas. Bueno, ya aquí yo tengo mi piña picada, esto fue lo que me quedó, un cuarto de la piña que yo tenía. ¿Por qué yo les digo las tres tazas? Porque así ustedes tienen una cantidad en específico. Así yo no le digo una piña entera o dos piñas porque si no, no le va a quedar igual cuando la hagan en casa. Entonces vamos a agregar lo que es nuestra azúcar y nuestro jugo de limón que es lo que le va a hacer la función de conservante. Esto lo vamos a mezclar muy muy bien para que todo el azúcar se integre. Otra forma que ustedes pueden picarla es con un picador o con un procesador de alimentos. Ahí la pueden picar también si quieren que le quede bien pequeñito los trozos y ahí no tienen tampoco que echarle agua. Miren cómo se va viendo. Miren, todo ese jugo es del mismo limón y el mismo jugo que va botando la piña ya con el azúcar derritiéndose. Ya después que esté bien mezclado, entonces vamos a pasar a llevarlo al fuego. Bien, ahora lo que vamos a hacer en un cardero o en una ollita, ustedes van a colocar toda su mezcla. Miren cómo se ve eso, miren todo el jugo que tiene. Eso solamente fue en el ratito que yo vine para prender la estufa y esperar que se calentara ya el cardero. Vamos a echarlo. Esto en principio lo vamos a tener con el fuego alto y lo vamos a ir moviendo. Si su piña está muy dulce, ustedes le reducen un poco la cantidad de azúcar. Por el contrario, si su piña está muy ácida, entonces le pueden colocar un poquito más. También todo va a depender de qué tan dulce le gusta en su mermelada. Pero esta a ustedes de verdad les va a encantar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya aquí cuando ustedes sientan que está caliente y el azúcar, ustedes sientan que se empezó a derretir, miren que se ve más jugo todavía. Entonces ahí le vamos a bajar el fuego, se lo vamos a poner medio bajo y lo vamos a dejar cocer. Lo vamos a ir moviendo de vez en cuando. Bueno, miren cómo se va viendo nuestra mermelada después de 10 minutos. Miren todo el jugo que ha soltado, miren. Esto como les dije, ustedes lo van moviendo de vez en cuando y la casa se aromatiza bastante. Esto huele riquísimo. Ustedes ni se imaginan. Bueno, ya después que la chequeamos ahorita, yo le bajé el fuego. De fuego medio bajo a fuego totalmente bajo. Ahí está al mínimo. Y ya ahí tiene 25 minutos, pero 25 minutos adicionales a los 10 que ya tenía ahorita. Ahora lo que vamos a hacer es con un maja de puré, un majador de frijoles, la vamos a machacar un poco. Ustedes lo agarran bien, recuerden que están trabajando con mermelada y eso es bastante peligroso. Eso es bastante caliente. Tienen que tener todas las precauciones. Este proceso dura ese tiempo porque así la piña se va ablandando, pero se va ablandando en su propio jugo. Por eso es que se le baja el fuego para que ella haga ese proceso. Y ustedes aquí lo van a machacar hasta que tenga la consistencia de su preferencia. Porque si a ustedes les gusta bien machacadito, como les dije, lo pueden hacer en la licuadora, lo pueden hacer en el procesador o aquí lo pueden majar muy muy bien. Pero por el contrario, si les gusta sentir trocitos, pues entonces la dejan con algunos trocitos. Bien, ya le han pasado aquí 7 minutos desde que yo hice el puré con la piña. Miren cómo se ve la consistencia y miren cómo le queda su juguito. En este caso, tienen que dejarlo así. No pueden dejarlo que seque demasiado porque después que él se enfría, entonces él sigue secando. Y entonces se le puede resecar de más. Ya aquí lo que vamos a hacer es apagarla para servirla. Miren, miren, miren. Así es como queda nuestra mermelada. Miren qué jugosa se ve. Miren su consistencia de mermelada. Ella ha ido refrescando y yo le dije que a medida que va refrescando, va secando. Pero miren cómo se ve eso. Miren qué bien. Entonces, esto, ustedes lo dejan refrescar totalmente. Ya cuando esté fresco, en un pote o un bote de cristal, ustedes lo tapan o puede ser de plástico también y lo llevan a la nevera. Esto le puede durar de una a dos semanas sin ningún inconveniente. Aunque yo creo que ustedes se la van a comer de verdad antes de que pase la semana. Ya, si ustedes la quieren conservar por más tiempo, lo que tienen que hacer es en un pote de cristal, pero que sea resistente al fuego, esterilizarlo primero. ¿Cómo lo esteriliza? Hirviéndolo en agua de 10 a 15 minutos. Lo ponen a escurrir muy bien y cuando ya esté escurrido, que ahí va a estar libre de bacterias, entonces ustedes agregan su mermelada caliente. La mermelada no debe estar totalmente caliente, pero sí debe estar caliente. Entonces, ustedes lo colocan, no lo llenan demasiado, lo colocan hasta esta parte y luego le ponen la tapa. La tapa no la cierren totalmente. Entonces, lo vamos a voltear boca abajo. Ustedes ahí lo van a dejar entonces 24 horas. Ya después que pasen la 24 horas, él se va a sellar automáticamente y ya su mermelada le puede durar hasta un año. Claro está que después que ustedes la destapen, tienen que ponerla en la nevera y sin ningún problema ustedes le pueden dar ese uso. Pero es lo que yo le digo, no creo realmente que después que la prueben le vaya a durar todo ese tiempo. Ustedes se la van a querer comer de una vez. Recuerden bien lo que les dije, si su piña es ácida, le echan un poco más de azúcar para que le quede en buen punto. Y el limón es medio limón, pero recuerden, traten de que no sea muy grande porque si no, se la va a poner demasiado ácida. Mermelada de piña fue nuestra receta del día de hoy. ¿Qué les pareció? Ustedes díganme en los comentarios cómo vieron esa mermelada totalmente libre de químicos, sin colores artificiales, sin nada artificial, totalmente natural. Yo la voy a probar para ver cómo quedó. Y la voy a probar con una galletita. Miren cómo se ve eso. ¡Qué delicia! Vamos a ponerla aquí. Quedó divina, quedó espectacular. De verdad, háganla en casa. Si les gustó el video, denle en like, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal que es totalmente gratis y activen la campanita de notificaciones para que le estén llegando todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video y gracias por vernos.